Cada día, cuando los primeros rayos del sol cruzan las colinas y las aves emprenden su vuelo alegrando con sus cantos las mañanas, comienza la faena para construir el futuro y fortalecer el presente. Ellos son el sostén del progreso y del porvenir de la patria. La Comisión por Decreto 1516-04, apoyando la educación y la cultura. La Comisión por Decreto 1516-04, apoyando la educación y la cultura.